Cada mañana... ATC En Cadena Vial Está aquí Gonzalo con la furgoneta Que no han podido ir a podar hoy Porque falta el rodamiento que ha dicho Gonzalo que me lo mandabas tú Pero bueno, pero bueno, ¿qué número está usted marchando? Dios, es que estás todo el día comiendo el pipas Pero bueno, ¿qué número está usted marchando? Están equivocados ustedes los números Pero que debe equivocar si está hablando con tu cuña esta mañana Si es que la culpa está que tú... Un momento, un momento, yo no he hablado con nadie Usted se ha equivocado el número ¡Se pega y cuelga! Sí Oye Que estoy aquí con Paco que no va a mí mandado a la pieza ¿Y quién es? Que estoy aquí en el taller, que está José Luis, que me están metiendo prisa ¿Pero quién es? Que soy Antonio, el del taller Antonio, el del taller ¿Qué Antonio del taller? Vale, que para diera que se ponga un momentito A Josefa, anda Pero que no es Josefa, aquí no vive ninguna Josefa en esta casa Si es que lo que no podemos hacer es estar... Que no vive ninguna Josefa en esta casa, señor La madre que parió, estamos aquí... Cállate la boca tú también, ¿eh? Que no vive ninguna Josefa en esta casa Oye, ya está ¡Vamos, caramba! ¡Vamos, caramba! ¡Ale! ¡Cuál se va a hacer otro número! ¡Ya! ¡Efe! ¡Efe! Dígame. Oye. ¿Quién es? Pero bueno, usted se ha equivocado el número. Haga el favor de marcar bien. Pero si está aquí ahora mismo el motor que lo tenemos abierto en canal. ¿Para qué motor? ¿Y qué le he hecho cuarto? Que está... Y yo no encadrá nada. Pero si me ha dicho Alfonso a que te llame que se ha dejado... ¿Por qué Alfonso? ¿Y qué le he hecho cuarto? La hermana de José Luis. La hermana de José Luis. Yo no conozco a nadie de esa gente. Escucha un momentito. ¿Tú te crees que es normal? Que ayer tú me dieras a mí el alicate. Y se la lleva tu hermano. Un momento, un momento. Yo no le doy a nadie alicate. Jamás. A nadie. Entre tú y tu hermano no vamos a hacer nada hoy. Ahora lo voy a dejar su lado. Voy a dejar un muy loco. Ya, lo voy a dejar su lado. Otra cosa importante. Y vamos a estar... A ver, no es este motor de tono que tú hagas. En cadena de al... ¡Atrévese! Con Javier Cárdenas.